¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo vídeo Lo siento si hoy no me podéis ver porque la verdad es que no tengo muchos ánimos de grabarme ni nada Ni siquiera tengo ánimos yo creo que de peinarme así que espero que lo entiendan Aunque en este vídeo no es muy importante verme sino ver lo que he hecho Básicamente he hecho un edit de una foto de 80's, uno de los miembros de 80's Cuando estuvieron en Madrid, que iban a hacer el concierto tan esperado en Madrid Que al final no se pudo hacer por lo que ha sucedido en el mundo Y bueno la verdad es que la foto me moló mucho y dije me apetece hacerle un edit a esta foto Como vemos he hecho un edit bastante intenso en el cual he cambiado los colores, las luces He quitado cosas, he puesto cosas, he añadido cosas que simplemente os suenan de videoclips de 80's Así que vamos allá paso por paso La verdad es que llevo bastante tiempo sin practicar con el Photoshop y estoy bastante oxidado Pero bueno creo que conseguí hacer algo bastante chulo Soy orgulloso así que aquí se los traigo, pondré el cambio de cómo era la foto, todo como lo fui haciendo así que no se preocupen La foto está subida a mi Instagram ¿vale? por si la queréis ver Comencé con la herramienta de clonar tan conocida del Photoshop y fui clonando, 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 quitando a las personas Arreglando las paredes, arreglando manchitas que había Y iba pensando, no tenía una idea clara al principio de lo que iba a hacer en el edit Así que a medida que lo iba haciendo la verdad es que iba pensando a ver que se me iba ocurriendo El banco que vemos en primera plana, lógicamente quería quitar esos grafitis tan feos Que molestan mucho a la imagen en mi opinión Y estropean ese banquito Así que lo quité, había como una cerveza o una bebida ahí, también la quité Y fui poco a poco quitándome cositas que entre comillas yo suelo llamar suciedad de la foto Recordemos que la foto está hecha de noche, por lo tanto hay mucho amarillo debido a las luces de la calle Hay un poquito de ruido, no está en mucha calidad Nuestro querido miembro de 80s tampoco se me ha diferenciado tanto porque lleva el gorro y demás Así que le podemos, ahí yo ya estaba pensando que le podíamos dar un aura oscura Y bueno se me ocurrieron cosas como meter la torre famosa que sale en el videoclip de Wonderland Puedes incluirla de alguna forma u otra donde está el wishing center Aunque esto no estoy de autor y eso pero creo que me fue quedando bien al final Luego añadí cosillas como las llamas también del videoclip de Wonderland Las llamas que rodeaban a Mimi Y las fui adaptando para que rodearan más o menos esa superficie donde estaba situado detrás del banco Y más o menos le fui dando sombras y cosillas para que quedara más o menos realista Aunque yo creo que es de lo peor que me quedó del edit la verdad Algo que me moló mucho fue poner el cielo de ilusión del videoclip de ilusión Porque es un cielo que me encantó, me pareció súper bonito Y pensé que ponerlo era una buena idea Hombre lástima que lo puse en oscuro porque no quería destrozar el aura de la foto que ella tenía pensada Pero me gustó mucho incluirla, la verdad Ese fondo, ese cielo me encanta Así que acabé borrando incluso el árbol que había delante Lo acabé borrando entero Aunque mi intención no era quitar ese árbol, la verdad Finalmente añadí también las torretas al lado de la torre de Wonderland Metí cosillas del árbol, es decir, añadí un árbol falso pero que quedó bien Exagere un poquito las luces que habían de las ventanas y demás Puse una bandera de 80s en el edificio de la derecha Que creo que le da un toque guay Podía haber metido muchas más cosas Pero al final no me quería volver ni loco Ni dedicarle tantas horas Así que lo hice así Y se quedó en un edit que me mola mucho La verdad es que lo podía haber mejorado Lo podía haber hecho mucho mejor Pero bueno, ya estoy orgulloso de él Creo que ha quedado bastante chulo Y espero vuestros comentarios en el vídeo Sobre cómo, qué os parece Si queréis también que haga otros edits Ya sea de 80s en Madrid O de otros grupos De otras fotos que se os ocurran La verdad es que esto me gustaría hacerlo serie Y subir una serie de vídeos haciendo edits A fotos de grupos de K-pop Porque me gusta mucho Photoshop Y lo tengo un poquito dejado de lado Y podría seguir haciendo cosillas como esta Que me gusta mucho Y yo creo que a ustedes les puede gustar también mucho Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo Si has re llegado hasta aquí Déjame un like por favor Y suscríbete No olvides dejar tu comentario Con el edit que te gustaría hacer O de integrante, miembro, idol Lo que tú quieras Y un abrazo Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito, chaito, chao Chaito, 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 ch